¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video más. Sé que este video es un poco diferente a los que yo sé hacer por este canal, pero quiero orientarlo un poquito más a esto, porque creo que hay gente que le puede ayudar y a mí me gusta hacer este contenido. Una vez dicho eso, yo creo que si alguien que está empezando en Twitch ha llegado ya al afiliado, pues ha pensado en Ok, mis demotes. Y aunque no lo creas, tus demotes en tu canal son muy importantes. Sé que te preguntas por qué, por qué es tan importante. Pero amigo, créeme, ¿a quién no le va a gustar sentirse identificado con su streamer favorito y con los demotes de su streamer favorito? Además que le das una elegancia y haces que se vea un poquito mejor tu chat. Así que una vez dicho esto, amigos, pues vamos a la compu para enseñarles lo básico, básico. Ok, una vez que estamos ya en Photoshop, vamos a archivo y vamos a nuevo archivo. Lo que tenemos que tratar de hacer aquí es que nos dé como una figura... Vamos a ponerles un ejemplo, o sea, pongamos 300 de ancho por 300 de alto. Para empezar así, la resolución, pues pongámosle unos 200 para que salga con buena resolución. Y creamos. Una vez que tenemos seleccionada nuestra imagen que queremos poner, simplemente arrastramos, la dejamos dentro y vamos a ver en qué lugar lo podemos situar. Y me parece que ahí está bien, me parece que ahí está adecuado. Prasalizamos capa para no tener ningún problema con el programa. Y ahora yo no quiero que salga todo esto del armario que está atrás mío, toda esta parte de aquí. Podría borrarlo simplemente con la herramienta esta de aquí, pero si ven que se podría como llevar parte de mi mano, por así decirlo. Entonces, por eso es mucho más cómodo cuando tienen un fondo, digamos, de un solo color y esto es diferente del color. Con esto simplemente agarran todo y miren, el armario tiene el mismo color de mi cabello y todo eso, entonces se complica. Entonces me toca hacerlo a mano, así que voy a hacerlo a mano, voy a tratar de poner cámara rápida para que no sea tan tedioso para ustedes y ya lo vemos. Bueno, pues una vez que ya lo recortamos más o menos, pues me acabo de poner una parte de mi cabello. Igual como no se va a ver tanto, pues es una figura pequeña, pues no se va a notar tanto, pero yo creo que ahí estaría bien. Ahí ya podremos trabajar, yo creo que ahí está bien. Ahora lo que podríamos hacer es darle un poco de vida a esta cara muy pálida que tengo. Vamos a la parte de aquí, a la bolita de acá abajo. Vamos a curvas. Ponemos que aplique solamente a la imagen en la que tenemos nuestro cursor ahorita. Y vamos a darle un poquito de contraste a la imagen. Vamos a darle un poquito de contraste. Vamos a ir tocando parámetros para ver qué tal. Y yo creo que ahí podríamos decir que está un poco mejor. Ya no soy tan pálido como estaba antes. Yo creo que ahí está un poco mejor, ¿no? Este va a ser uno de como de un emote F, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es poner una F aquí grande en el espacio que tenemos. Como siempre les digo, este es un ejemplo nada más. Es un ejemplo, en mi caso, de mi canal. Mi canal tiene un emote así. Entonces es un ejemplo de mi canal nada más. Entonces si ustedes quieren probar, yo qué sé, con una pokebola, con una guitarra, con una cara suya, lo que sea. Pueden intentarlo igual. Va a estar súper fácil igual. Solamente tienen que colocarla, borrar lo que no quieren que salga. Miren que yo tampoco lo he borrado así tan... Con tanta precaución. Sino que sí me he llevado partes. Pero como les digo, o sea, la imagen es pequeña. No se preocupen. Tampoco vayan a dejarle sin media cabeza, ¿no? Bueno. Vamos aquí a poner un pequeño texto. Poner una F, pero una F en mayúsculas. No, una G, una F. Ok, una F en mayúsculas. Yo creo que podría estar bien. Para que, por ejemplo, mi chat lo use cuando pierda alguna partida. O cuando algo me salga mal en el stream. Entonces, me entiendo más o menos por dónde voy, ¿no? Ok. Podríamos darle unas sombras para que no quede tan soso. Ok, yo creo que unas sombras para que no quede tan mal. Podríamos cambiar la ubicación un poco. No. La ubicación. Así. Yo creo que podría estar así bien. Y yo creo que rápidamente este podría ser un emote. Si tú quieres añadirle más cosas, ponerle más cosas por aquí. Pero recuerda que todo lo que tú estás viendo así se va a ver en pequeño. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Que menos es más. O sea, no le pongas tantas cosas porque si le pones tantas cosas se van a tapar. La gente no va a saber qué es. Entonces, ahí ponte. Pueden ver claramente que mi cara de F y una F grande a la izquierda. Entonces, podríamos decir que ahí está correcto. Como digo, si tú quieres añadirle un par de cosas más. Está súper cool. Súper chévere. Pero, por mi parte, es uno simple. Es uno rápido. Y para el único emote que tenemos al principio. Que cuando somos afiliados. Está súper cool. ¿Sabes? Ya tendríamos listo. Ahora nos hace falta ver en Twitch los tamaños. Porque Twitch te pide unos tamaños para que puedas poner tu imagen. Porque no puedes ponerle de cualquier tamaño. ¿Sabes? Entonces, te pide unos tamaños exactos. Para que se pueda ver en dispositivos móviles. En las compus. En las tablets. En lo que sea. Entonces, te pido unos tamaños específicos. Así que ahorita los vamos a ver. Vas a panel de creador. Una vez llegas a panel de creador. Vas a preferencias. A afiliado. Una vez que llegas a afiliado. Dice emoticonos. Va de emoticonos. Y te sale todos los que tienes ya puestos. Miren, yo ya tengo puesto el mío aquí. Porque ya lo hice. Lo estoy volviendo a hacer para que ustedes lo puedan ver. Así que ahora lo voy a poner en nivel 3. Voy a poner uno en nivel 3. O sea, no lo voy a poner. Pero para que ustedes lo vean. Ok. Miren. Twitch te pide los tamaños de 28. De 28 por 28. De 56 por 56. Y 112 por 112. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volvemos a Photoshop. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo hacemos? Mira, ¿te acuerdas que hicimos 300 por 300? Para que más o menos quepa la imagen y quede todo bien. Vamos de imagen. Dice tamaño de imagen. 112. Ya cuando son simétricas las medidas se cambian automáticamente. Entonces, ya se pone 112 de anchura. 112 de altura. Ahora vamos de archivo. Una vez en archivo, ya que tenemos el de 112 o del tamaño que queramos. Vamos a guardar para web. Y una vez en guardar para web. Fíjate aquí que diga PNG. Una vez que dice PNG y ya está todo listo. No le muevas nada más. Déjale en PNG nada más. Y guardar. Aquí te va a decir dónde lo quieres guardar. Dónde quieres ponerlo. Para que te acuerdes y después lo puedas poner. ¿Va? Y aquí dice 112. Este es de 112. Entonces, tú lo arrastras. Simplemente lo arrastras y ya está. Esperas que cargue un poquito Twitch. Y te sale. Y ya tendríamos el emote. Tendríamos el emote ya de 112. Ahora simplemente te toca hacer lo mismo. A ver, como ya vieron, no es muy difícil. O sea, yo creo que cualquier persona podría hacerlo. Si lo pude hacer yo, amigo, lo puede hacer tú. Entonces, súper fácil. Hicimos un emote súper sencillo, creo yo. Entonces, yo sé que a todos nos gustaría tener los emotes. Esos muy cutes que tiene todo el mundo. Que los mandan a hacer con un diseñador. Pero no somos diseñadores. Entonces, tenemos que conformarnos por el momento con lo que podamos hacer nosotros. Entonces, si te gustó, amigo, deja tu like, suscríbete, comenta qué tal te pareció el tutorial. Pues nada, amigos. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chau.